El municipio capital ha invertido recursos por 15 millones de pesos en el proyecto de convivencia ferroviaria, transformando el entorno y dando más seguridad a conductores, ciclistas y peatones que transitan o cruzan por las vías del tren. El secretario de Obras Públicas Municipales, Marco Antonio Licón Dávila, explicó que se han hecho trabajos en cruces y laterales de las vías en segundo anillo Gómez Morini 28 de agosto en la colonia San Luis hacia el puente de López Mateos, en donde se labora actualmente, además de arreglar la vialidad, también en mejorar la iluminación con luz LED y se amplían y construyen banquetas, pues anteriormente las personas caminaban sobre piedras o grava. Se ha puesto especial atención en este corredor, muy concurrido por vecinos de la zona y aficionados que acuden al Estadio Victoria y al Romo Chávez, a los partidos de fútbol y béisbol. En este programa se mantiene una estrecha colaboración con la empresa Ferromex, trabajando en la instalación de plumas para estos cruces. Con imágenes de Yami López para Informativo, Adrián Martínez.